Buenos días a todos, es un placer, un privilegio poder estar compartiendo la palabra con ustedes y vamos a terminar el día de hoy la exhortación que hace el autor de Hebreos respecto a Cristo como un mejor sacrificio y después en la parte final del capítulo 10 hay una pequeña exhortación una aplicación a partir de lo que ha estado argumentando el autor de Hebreos así que estamos llegando al punto final de una discusión que el autor ha llevado a cabo de varios capítulos y el tema de esta carta, de este gran sermón es la superioridad de Jesús ya el autor ha demostrado que Jesús es superior a los ángeles, es superior a Moisés ha demostrado también ahora que Jesús es superior al sacerdocio de los levitas es superior a cualquier sacrificio, es un mejor sacrificio, un mejor sacerdote establece un mejor pacto y la labor de este sacerdote ando malo, perdónenme yo pensé que era en mi iglesia nada más, que me ponía mal, pero algo es la alfombra, no sé, pero siempre se me cierra la garganta y el ministerio de este sumo sacerdote, de este gran sumo sacerdote no es en un tabernáculo terrenal, sino es en el tabernáculo celestial donde ha presentado su cuerpo como un mejor sacrificio y su sacrificio involucra no la sangre de animales, sino su propia sangre en la que ha hecho un sacrificio que no solo es mejor, sino es para siempre todo eso de lo que ha estado hablando el autor a lo largo de todos estos 10 capítulos bueno, ahora en el capítulo 10 del 1 al 18 va a cerrar esta discusión va a terminar de presentar a Jesús en este sentido como superior y la parte final va a presentar una serie de exhortaciones y de aplicaciones porque este es un gran sermón el propósito de la carta a los hebreos es exhortarles, es un sermón hacia ellos ¿por qué no ponemos este tiempo en manos de Dios? le pedimos a Dios que nos hable, que nos muestre como su sacrificio es mejor y no es necesario presentar ningún otro sacrificio porque el suyo es suficiente me acompañas a orar gracias Señor por esta mañana en la que podemos acercarnos en oración a ti y rogarte que tú nos hables por medio de tu palabra que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones gracias Señor gracias por aquellos que vengan por primera vez que tú puedas mostrarte a sus vidas aquellos que tenemos un tiempo viniendo Señor que podamos afirmarnos y profundizar en nuestra fe te lo rogamos por favor amén acompáñame a Hebreos 10 por favor Hebreos capítulo 10 en esta parte final de la discusión lo que va a hacer el autor de Hebreos es nuevamente mostrarnos por qué razón está diciendo que Jesús es un mejor sacrificio y lo hace primero mostrándonos que tanto el tabernáculo como la ley solamente son sombras de una realidad mayor nos dice el verso 1 porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan de otra manera cesarían de ofrecerse lo que está diciendo el autor es voy a demostrarte que el sacrificio de Cristo es mejor y la razón es que los sacrificios y la ley son insuficientes y esa es la razón son insuficientes porque son una mera sombra de una realidad entonces, ¿qué es lo que el autor quiere enseñarnos? quizás nosotros no tenemos como un contexto como lo es para estos judíos que son cristianos a los que les escribe no tenemos ese contexto y a veces nos cuesta trabajo conectar con estas ideas de un tabernáculo y leyes y sacrificios pero los judíos habían recibido en el Antiguo Testamento un sistema de sacrificios Dios les había entregado la ley la habían recibido en un lugar muy especial nos dice la Biblia que en el monte Sinaí recibieron la ley Dios había establecido una relación con ellos un pacto con ellos y parte de esa bendición de tener una relación era entregarles una ley la ley que mostraba cómo debían vivir a la luz de esta relación con Dios un pacto que se establece por medio de esta ley y en esta ley hay todo un sistema de sacrificios que Dios había pedido para que pudieran relacionarse con Él así que está el templo judío está la ley que los hace distintos a los demás pueblos que muestran que tienen una relación especial con Dios y estos sacrificios se ofrecen continuamente continuamente bueno ahora que son cristianos muchos de estos judíos están dudando si deberían volver al judaísmo y dejar el cristianismo tienen estas dudas se preguntan si está bien haber dejado los sacrificios y haber dejado todas estas costumbres tienen dudas tienen una confusión y el autor de Hebreos está escribiéndoles para animarles a mantenerse fieles a Dios les está animando para mostrarles que Cristo es el cumplimiento de todas aquellas cosas que la ley y el antiguo testamento prometían incluyendo el sistema de sacrificios ahora en la discusión del autor les dice miren la ley y los sacrificios solo son sombras son sombras de aquello que era mejor apuntan a una realidad mayor especialmente el sistema de sacrificios así que no solamente el tabernáculo el templo que Moisés hizo la tienda de campaña sino también la ley solo son sombras de una realidad celestial y mayor ahora ¿cómo sabemos que en realidad esto es solo una sombra? pues por la necesidad de tener que ofrecer sacrificios continuamente el hecho de que todo el tiempo tenga que haber sacrificios ¿qué te muestra? que hay algo que lo hace insuficiente requiere que todo el tiempo haya sacrificios y este hecho muestra que solo apunta a una realidad mayor ahora nota que lo que el autor subraya es algo muy especial dice al final del verso 1 dice nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año y este es el énfasis del autor en esta porción hacer perfectos a los que se acercan entonces nos muestra que hay un problema estos sacrificios los ha ordenado Dios pero son solo una sombra de una realidad mayor y esta es la prueba que son incapaces estos sacrificios de hacer perfectos a los que se acercan a adorar tienen esta incapacidad ahora con perfectos ¿a qué se refiere el autor? ¿se refiere a hacerlos sin falla alguna? no se refiere a eso la idea de perfección en hebreos tiene que ver con completos y lo que el autor nos está diciendo es que hay una insuficiencia una incapacidad en el sistema de sacrificios una falla que no puede hacer que los que se acercan a adorar sean limpiados completamente de la culpa y el pecado que les estorba para acercarse a Dios por eso tienen que ofrecer siempre sacrificios no es capaz de hacerlos completamente libres de esa culpa siempre hay que estar ofreciendo sacrificios así que este es el punto el hecho de que el sistema de sacrificios del antiguo testamento requiera constantes sacrificios muestra que es inadecuado para hacer que aquellos que vengan a adorar a Dios sean perfectos de hecho no solamente es inadecuado para hacerlos perfectos mira lo que el autor sigue diciendo en el versículo número dos dice de otra manera cesarían los sacrificios ¿verdad? ya cesarían de ofrecerse dice pues los que tributan este culto es decir los que se acercan a adorar a Dios por medio de estos sacrificios dice limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado no solamente son incapaces estos sacrificios de hacer perfectos completos a los que se acercan a adorar hay dos cosas que dice el autor no pueden limpiarnos de la culpa solo nos muestran lo culpable que somos en lugar de quitar la conciencia de la culpa lo que hace este sistema de sacrificios es recordarnos que somos culpables es lo único que hace entonces cada año que se ofrecen estos sacrificios que nos recuerda somos culpables y hay que volver a ofrecer sacrificios ¿por qué? porque somos culpables porque hay algo que nos estorba de acercarnos a Dios hay algo que nos estorba de poder tener una relación libre de culpa delante de Dios así que necesitamos ofrecer sacrificios y la razón es esta porque es insuficiente porque la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar el pecado ahora ¿qué es lo único que puede hacer? bueno no puede quitar el pecado pero puede solamente cubrir el pecado ahora pensaríamos bueno ¿por qué Dios da un sistema de sacrificios? si después va a decir que es insuficiente pues es que este es el punto del autor este sistema de sacrificios solo es una sombra ese es el propósito no es que sean malos estos sacrificios tienen una utilidad cubren el pecado y muestran nuestra culpa el asunto es que no pueden ir más allá solo son una sombra de una realidad mayor y ese fue el problema de algunos hombres muy religiosos en la época de Jesús que amaban tanto la sombra que no querían a la realidad se querían quedar con la sombra sería como haber comprado una casa y vivir en la sombra de la casa y nunca entrar pero ahí está la casa pero mira que sombra tan linda me cubre esta sombra pero puedes entrar a la casa y disfrutar de ella nadie estaría feliz viviendo solo en la sombra de una casa que es suya ¿verdad? así que esta sombra apunta a una realidad mayor nos demuestra que somos culpables y no puede quitar el pecado solo lo puede cubrir entonces este es el punto del autor la ley y los sacrificios son solo una sombra son insuficientes y por lo tanto que se requiere un mejor sacrificio uno que sea completo uno que haga completos aquellos que se acercan a adorar uno que definitivamente quite la culpa y ese es el punto que los judíos pudieran darse cuenta a través de estos sacrificios continuos no habrá un sacrificio mejor habrá un sacrificio que nos quite el pecado esa era la idea que ellos pudieran darse cuenta que estos sistemas les van a presentar a alguien mejor ahora el autor dice en el verso 5 por lo cual ya que esto es insuficiente sirve a un propósito demostrar que somos culpables puede cubrir el pecado no puede quitarlo cumplió un propósito pero dice el 5 por lo cual entrando en el mundo dice la pregunta es quien entró en el mundo y quien dijo esto Jesús cuando Jesús estaba a punto de entrar en la encarnación entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste mas me preparaste cuerpo holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dijo he aquí vengo oh Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mi diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron las cuales son cosas se ofrecen según la ley y diciendo luego he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad quítalo primero para establecer esto último en esta en esa voluntad dice el autor somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden disequitar los pecados pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies porque por una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados es como si el autor dijera mira ¿quieres saber por qué se requiere un mejor sacrificio? número uno la experiencia date cuenta todo el tiempo ofrecemos sacrificios en el altar y en el templo y han sido incapaces de quitarnos la culpa siempre hay algo que nos estorba de acercarnos a Dios siempre es necesario que el sumo sacerdote entre al tabernáculo y haga todo el ritual para poder entrar al lugar santísimo y solamente entra a Él la experiencia nos demuestra es insuficiente ok segundo argumento Jesús mismo dice que es insuficiente y que se requiere un mejor sacrificio así que en esta conversación que tiene Jesús antes de encarnarse con el Padre lo que Él nos está diciendo lo que Jesús está diciendo es se necesita un mejor sacrificio porque tú no quisiste estos sacrificios y por eso me has preparado un cuerpo para que al ofrecer este cuerpo los que se acercan a adorar sean hechos perfectos para siempre Jesús mismo demuestra la necesidad de un mejor sacrificio ahora quisiera llevarte a una cita en Isaías acompáñame a Isaías 26 al 27 les dije Isaías perdónenme que estoy haciendo romanos 11 perdónenme romanos 11 cita a Isaías Pablo pero es romanos la cita la que quiero llevarlos romanos 11 Pablo está citando a Isaías alrededor del perdón que Dios va a traer y de la libertad y mira lo que dice el verso 26 y luego todo Israel será salvo como está escrito esta es la cita de Isaías vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo no dice cubra sino yo quite sus pecados así que la palabra quitar los pecados como aparece en hebreos aparece una segunda vez aquí en romanos y la idea es que se pueda remover definitivamente se pueda abolir es otra forma de traducir esta palabra que Dios tenía el plan de abolir los pecados bajo un mejor pacto en el antiguo pacto lo único que puede hacer el sistema de sacrificios es cubrir los pecados y demostrar que somos culpables y que algo nos separa de Dios pero bajo el nuevo pacto que Dios establece en Jesús es superior porque no cubre los pecados lo que hace es remover y abolir los pecados quitar la conciencia de culpa para que para siempre podamos acercarnos a Dios sin nada que nos estorbe y ese es el punto del autor una conciencia limpia ahora que significará tener una conciencia limpia a diferencia de una conciencia de pecado bueno cuando el autor de Hebreos utiliza la palabra conciencia es muy interesante significa conocimiento íntimo conocimiento profundo por experiencia y lo que nos quiere decir el autor es que tú y yo tenemos un conocimiento profundo del pecado a través de la ley y a través de la experiencia sabemos que somos pecadores sabemos que hay algo que nos estorba de acercarnos a Dios hay una culpa aparte de que la ley manifiesta esa culpa cuando nos demuestra que Dios es bueno y justo así que lo que hace Jesús al quitar la conciencia de pecado es quitar eso que nos estorba ese conocimiento íntimo que sabemos nos estorba para acercarnos a Dios es sabernos limpios y capaces de acercarnos a Dios sin que nadie nos estorbe sin que nada nos estorbe y eso es lo que Dios ofrece esto es la solución al problema bueno el autor cita tres pasajes del antiguo testamento relacionados con Cristo y el primero es el salmo 40 justo el que leímos en este salmo se nos demuestra lo siguiente Jesús dice no quisiste un sacrificio no te agradó el sacrificio me preparaste un cuerpo ahora volvemos a la misma pregunta y si Dios no quería sacrificios pues porque mandó sacrificios porque mandó un sistema de sacrificios bueno verás lo que el autor está diciendo no es que Dios no quiere ningún sacrificio sino no quiere los sacrificios que no están relacionados con un corazón y una conciencia limpia el problema no era el sacrificio sino la actitud del adorador ahora Dios nada más por tener sacrificios no era su plan no le interesa tener un animal muerto en un altar lo que a él le interesaba era el corazón del adorador que traía el sacrificio para adorar al Señor de la manera que Dios lo había establecido de hecho en muchas ocasiones Dios le reprocha al pueblo judío el ofrecer sacrificios con un corazón lejos de él hay un salmo en el que Dios le dice a los judíos si yo tuviera hambre ¿crees que te pediría a ti de comer? porque probablemente el pueblo decía Dios debe tener mucha hambre todo el tiempo nos pide sacrificios todos los días y lo que dice el salmo es ¿de verdad crees que si yo tuviera hambre te pediría a ti sacrificios y te pediría a ti esta comida? si yo hice todo ¿por qué te pediría a ti de comer? así que el sacrificio no es para el favor de Dios por decirlo así no es que Dios le haga falta es en beneficio del adorador que se acerca a Dios sinceramente y ofrece sacrificios por el pecado por esa razón el autor establece este punto que Jesús mismo dijo sacrificio y ofrenda no te agradaron es decir desconectados del adorador así que ¿qué es lo que tú prefieres? ¿qué es lo que tú quieres Señor? y dice el verso 9 he aquí aquí vengo Dios para hacer tu voluntad quítalo primero es decir quita el antiguo pacto y el sistema de sacrificios y establece este último es decir un mejor pacto a partir del cuerpo que me preparaste qué interesante que interesante paralelo no quisiste ofrendas holocaustos no te agradaron me preparaste cuerpo no quisiste sacrificios y aquí vengo para hacer tu voluntad y entonces dice el autor en el versículo número 10 es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre el cuerpo rendido de Cristo dispuesto para hacer la voluntad de Dios en esa voluntad tú y yo hemos sido santificados la ley nos demuestra que nunca somos suficientemente obedientes y que los sacrificios no son suficientes porque hay que ofrecerlos todo el tiempo pero en Jesús que fue perfectamente obediente que no pecó que hizo la voluntad de Dios y que en Getsemaní pudo decir no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres y fue a la cruz llevando los pecados de todos nosotros fue suficientemente obediente perfectamente obediente vivió la vida obediente que tú y yo jamás podríamos haber vivido y es en esa voluntad rendida a Dios y en ese cuerpo dispuesto para ofrecerse en sacrificio que tú y yo somos santificados que somos limpios de la culpa por eso ahora la segunda cita del autor demuestra que el sacrificio de Cristo es suficiente el autor dice en el versículo número 12 pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y esta es una cita del salmo 110 es una cita en la que se demuestra que el sacrificio de Cristo es perfecto de hecho en el original la frase se ha sentado realmente se leería y se sentó diciendo que es un acto de una vez y para siempre entonces ¿por qué razón Cristo está sentado a la diestra de Dios? su labor ha terminado su sacrificio es perfecto ha agradado a Dios y por medio de ese sacrificio todos aquellos que se acercan pueden adorar a Dios sin ningún estorbo es suficiente no solamente el hecho de que Cristo esté sentado a la diestra de Dios y que el mismo Cristo dice que la voluntad del Padre fue que en su cuerpo hubiera santificación que en su sacrificio fuéramos limpios sino que ahora va a citar nuevamente a otro autor a Jeremías pero lo va a poner de esta manera dice el verso 15 y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo entonces no solo la experiencia demuestra que era necesario un mejor sacrificio no solo Cristo dice que es mejor su sacrificio quita lo lo anterior y establece esto último sino que ahora el Espíritu Santo por medio de las escrituras nos dice que era necesario un mejor sacrificio entonces dice el 15 y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado es decir no se necesita más ofrenda porque ya ha habido remisión ya se han limpiado el Espíritu Santo demuestra lo mismo atestigua de lo mismo por medio de las escrituras ahora ¿cuál es la promesa de Jeremías? la promesa de Jeremías es que a través del nuevo pacto que Dios va a establecer Dios va a hacer una obra muy especial va a transformar a los adoradores Dios mismo va a escribir sus mandamientos sus leyes en sus corazones de manera que ahora van a poder obedecer a Dios y amar a Dios a través de esta transformación que Dios mismo va a realizar en el interior Dios va a transformar sus mentes y sus corazones va a remover la culpa va a perdonar sus pecados y va a lidiar con la culpa definitivamente y esa es la razón por la que dice no me acordaré más de sus pecados ahora significa que Dios olvida las cosas Dios es omnisciente no puede olvidar pero a que se refiere he tratado definitivamente con tu pecado de manera que en este sentido no me acuerdo es decir ya no hay nada que nos estorbe esto ha sido tratado definitivamente no hay nada que estorbe que tu te acerques a mi en ese sentido no me acordaré más de tus pecados porque ya hay remisión ya hay una ofrenda y no se requiere más ofrenda si recuerdas hace unos minutos decíamos que el énfasis del autor alrededor de la insuficiencia del sistema de sacrificios es que no puede ser perfecto a los que se acercan en contraste con eso lo que dice el autor de Jesús dice el verso 14 porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados aquellos que están siendo santificados por Dios han recibido una obra en la que son completos son perfectos en ese sentido no hay más un estorbo entre Dios y nosotros porque el sacrificio de Cristo es perdón adecuado y trae una libertad completa ¿qué significa eso para nosotros? ¿cómo podríamos relacionarnos con este pasaje? bueno tú y yo sabemos algo por experiencia como seres humanos tenemos limitaciones desde niños tenemos limitaciones hay cosas que no podemos hacer ¿verdad? los papás saben eso los niños quisieran hacer tantas cosas como los adultos pero al final del día tienen que pedir ayuda porque tienen limitaciones y entre más vamos creciendo hay algunas limitaciones que vamos superando pero hay cosas que no podemos hacer a mi esposa le encanta dibujar y a mí me gustaría dibujar como ella y por más que yo intentara tomar clases quizás podría dibujar bonito pero tengo una limitación hay cosas que yo no podría hacer también me gusta el fútbol me encanta pero la realidad es que Dios me dio pies chuecos para el fútbol y aunque yo intento entrenar no voy a lograr lo que algunas personas tienen como habilidad tengo una limitación y está bien así cada uno de nosotros tiene ciertas limitaciones pero hay algo en lo que todos nosotros estamos limitados y es parte de la experiencia común todos somos incapaces en nuestras fuerzas de obedecer 100% a Dios hay un estorbo somos incapaces de hacer todo lo que Dios requiere si nos decidiéramos voy a ser la mejor persona voy a ser una buena persona voy a cumplir los 10 mandamientos sin falta sin falla esa es la motivación de mi vida de ahora en adelante bueno primer mandamiento no tendrás dioses ajenos no te harás imagen de Dios sino tendrás otros dioses y vas a amar a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón nada más ese mandamiento nunca en tu vida has puesto has colocado alguna cosa objeto persona deseo o motivo encima de Dios has deseado más algo que a Dios o todos los días de tu vida te has levantado con un amor impresionante a Dios decidido hacer su voluntad absoluta rendido completamente solo a Él pues no verdad quisiéramos decir que sí la realidad es que no siempre nos levantamos con ganas de orar no siempre hacemos nuestro devocional con la mejor actitud no siempre pensamos en Dios cuando tomamos decisiones y no podríamos decir que nunca hemos tenido otras cosas que hemos elevado al lugar que Dios merece que hemos amado otras cosas en lugar que a Dios esa es la realidad tenemos limitaciones como seres humanos hay un pecado que nos estorba hay una culpa que nos estorba si no la hemos tratado con Cristo somos incapaces de poder hacernos perfectos o completos somos incapaces de ser santificados por nuestros propios esfuerzos pero entonces que es lo que nos dice el Hijo que en su voluntad y en su obediencia y en su sacrificio tú y yo somos hechos perfectos para siempre completos para siempre entonces la vida cristiana no se trata de 100% esforzarme por ser una mejor persona ahora entre paréntesis el esfuerzo tiene su lugar no se trata que nunca me esforzare en la vida cristiana pero lo que estoy diciendo es que la vida cristiana no trata principalmente de esforzarme por ser una mejor persona no trata de esforzarme para llegar al cielo no se trata de esforzarme para que Dios me ame se trata de esta verdad que hay un mejor sacrificio hay una voluntad en la que tú y yo podemos ser santificados delante de Dios un sacrificio adecuado y este es Cristo Dios ha llevado su propósito de manera plena a través del sacrificio de Cristo en la cruz y es cuando confiamos en Cristo y cuando nos rendimos a Él es que en esa bella y preciosa voluntad Dios nos acepta y Dios nos limpia otra cosa que nos enseña este texto es el asunto de la culpa todos venimos de vidas quebrantadas vidas en las que otros han pecado contra nosotros y nosotros hemos pecado contra otros el ser humano es se siente culpable el asunto es que regularmente trata con esa culpa de formas incorrectas hace un par de semanas estuve en el hospital no yo una persona cercana estuvo en el hospital y mientras estaba ahí sentado esperando que nos dieran informes de esa persona había una psicóloga que salió empezó a hablarnos aquellos que estábamos sentados hablarnos acerca de la depresión de la culpa y me pareció muy interesante lo que decía e incluso me pareció interesante que hubiera una persona atendiendo una situación así no sé si en el pasado eso se abordaba pero claro la gente que está ahí se deprime ¿verdad? se deprime porque tiene un familiar que está hospitalizado es que hay una persona ahí tratando de ayudar y aliviar la culpa o la depresión que puede tener una persona así que daba varias como indicaciones de si alguien está deprimido y de algo me di cuenta la psicología y otras fuentes de conocimiento identifican muy bien el problema y los síntomas pero tienen una limitante no pueden tratar con el problema no pueden lidiar con la depresión y la culpa de forma definitiva porque solamente conocen los síntomas y la prescripción parte del hombre mismo pero en la Biblia encontramos que no solamente se nos muestran los síntomas sino se nos da la medicina así que es como tratar una infección con un paliativo siempre siempre va a salir y a salir y a salir llevo un par de meses enfermo y conozco muy bien eso cuando tomas medicina que no te cura y al mes otra vez recaes y vuelves a lo mismo y solo te cubre la enfermedad la tapa incluso hay una semana en la que te sientes bien pero luego otra vez recae y hasta más duro y así es cuando el ser humano trata con la culpa de forma inadecuada la trata por un tiempo pero luego sale y sale peor y nosotros tenemos muchas maneras de tratar con la culpa le echamos la culpa a otros decimos no existe la culpa no hay bueno y malo depende de la perspectiva de cada quien y así tratamos con la culpa la única manera de poder tratar de manera efectiva con la culpa que nos estorba es venir a Cristo que ha pagado por todos nuestros pecados y que no solamente nos perdona quita la conciencia de la culpa nos da una conciencia limpia de manera que sé no que soy incapaz de pecar sino que Dios ha tratado de tal manera con mi pecado ha lidiado con mi pecado de tal manera que puedo acercarme a Dios con confianza ¿me explico? puedo acercarme a Dios sabiendo Él me ha perdonado aún a veces tenemos consecuencias del pecado pero tenemos la libertad de acercarnos a Dios sabemos Dios lidió con eso lidió con eso así que aprendamos a lidiar con la culpa de forma adecuada hay culpa que estás cargando ven a Cristo y lidia con eso arrepiéntete del pecado arrepiéntete y trata eso con Dios a lo mejor todavía tendrás que enfrentar ciertas preocupaciones pero tendrás la libertad de acercarte a Dios completamente y una cosa más podemos tener seguridad de la salvación en Cristo vivimos en un mundo que es incierto pero los creyentes podemos tener seguridad en Dios certeza de la salvación si es que en verdad hemos confiado en Cristo y le hemos entregado nuestra vida pero como cristianos no sé si te pase a veces en nuestro caminar hay ciertas cosas con las que batallamos de pecado y nos cuestionamos ¿en verdad Dios me ha salvado? sobre todo cuando hay un pecado muy persistente nos cuestionamos ¿en verdad Dios me ama y me recibe? ¿soy realmente un cristiano? una buena forma de lidiar con eso es ¿cómo estás enfrentando ese pecado? ¿estás tratando de mejorar y de no pecar? esa es la razón por la que vas a caer continuamente ¿o estás tratando de relacionarte con Dios por medio de Cristo y su obediencia y su sacrificio perfecto? y número dos ¿estás lidiando con los medios que Dios nos da para tratar con el pecado? la oración el congregarme el confesar el pecado el dar cuentas el venir a la palabra porque a veces tratamos el pecado nuestras fuerzas y pensamos voy a vencerlo y por eso caemos continuamente y sentimos que es incierta nuestra salvación bueno acércate a Dios por medio de Cristo y trata con el pecado adecuadamente como la Biblia nos muestra a partir de esto el autor hace una pequeña exhortación bueno no pequeña una gran exhortación simplemente vamos a leer del verso 19 al 25 y dice así que hermanos la conclusión la exhortación a partir de que Cristo es un mejor sacrificio es un mejor sacerdote establece un mejor pacto ha tratado definitivamente con el pecado lo que tú y yo no podíamos hacer lo ha hecho Dios en Cristo dice así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos esta es la base para acercarnos a Dios la base de la exhortación tenemos libertad para entrar al lugar santísimo entonces esta es la característica de nuestro acercamiento a Dios el día de hoy libertad podemos acercarnos a Dios con libertad y por qué razón por el camino nuevo y vivo que Dios abrió por medio de su sangre ahí está el sumo sacerdote en el antiguo testamento sólo puede entrar una vez al año a ese lugar sagrado donde Dios mora una sola vez por medio de rituales y de muerte de otros animales puede entrar muy difícilmente a ese lugar ahora dice que el lugar está abierto y soy libre para entrar a la mismísima presencia de Dios y este camino no es por medio de muerte ya no se requiere de animales y de rituales es un camino nuevo y vivo por medio del cuerpo el sacrificio de Cristo que murió pero también resucitó puedo acercarme a Dios con libertad con confianza y aparte es mi sumo sacerdote que entiende mis tentaciones como dijo Hebreos 4 si estuviste en ese estudio puedes escucharlo a través de la página de Semilla Santa Mónica Hebreos 4 nos enseña que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende porque él fue tentado en todo pero sin pecado y por lo tanto puedo acercarme porque él se compadece de mí y me entiende y por esas razones la exhortación es la primera exhortación es en el 22 acerquémonos acerquémonos y dice cómo acercarse a Dios con corazón sincero y en plena certidumbre de fe por estos medios purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura cómo deberías acercarte a Dios de qué manera Dios quiere que te acerques dice hazlo de esta forma con un corazón sincero recuerdas que decíamos que Dios no se agrada de sacrificios en los que el corazón del adorador está lejos de lo que ofrece bueno ahora lo que dice Dios es si te vas a acercar a mí hazlo con la actitud correcta con un corazón sincero Dios no se deleita en sacrificios que no involucran el corazón del adorador no le agradan esos sacrificios y no los necesita lo que Dios quiere es tu corazón y también mi corazón ahora ¿qué es el corazón en la Biblia? es el centro de quienes somos es el centro de nuestra voluntad de nuestro intelecto y de nuestras emociones acercarse sinceramente es acercarse con un corazón comprometido con un corazón leal y sincero y la segunda forma para acercarse a Dios no solo es con un corazón sincero sino es con plena certidumbre de fe en nuestra cultura occidental la fe y la certeza son opuestas se dice la fe tiene que ver con asuntos de incertidumbre donde te avientas al vacío pero esa no es la definición de fe en la Biblia de hecho la definición de fe en la Biblia es certidumbre es la convicción firme la confianza firme de que Dios es bueno y que ha sido bueno en el pasado por eso me acerco a él porque él es bueno y ha sido bueno en el pasado y tengo plena confianza en él en este acercamiento a Dios que requiere confianza que requiere un corazón sincero está en estas dos actitudes está el corazón mismo del gran mandamiento el gran mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma de hecho el famoso Shema en Deuteronomio que está este gran mandamiento dice oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es diríamos la creencia correcta la doctrina correcta pero luego de saber la doctrina correcta dice amarás a tu Dios con todo tu corazón las emociones y las actitudes correctas el verdadero acercamiento a Dios requiere ambas la doctrina correcta y la actitud y las emociones correctas algunos se acercan con las emociones correctas pero no con la doctrina correcta y otros se deleitan en la doctrina pero no se acercan con emociones con amor y pasión a Dios Dios quiere ambas cosas que te acerques con un corazón sincero que lo ames de todo corazón pero que lo hagas correctamente la segunda exhortación está en el 23 y dice mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió sin fluctuar es sin cambio y lo único que está diciendo es acércate de manera que no abandones la esperanza cristiana no te muevas de la esperanza cristiana y cuál es la esperanza cristiana la muerte y resurrección de Cristo y la última exhortación es el 24 y 25 y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca primera exhortación acércate a Dios segunda exhortación mantén la esperanza que profesas no te muevas de la esperanza cristiana y tercera exhortación congregate para lo siguiente para exhortarte y animarte con otros entonces congregarse no solo es venir el domingo es decir no significa solo tener presencia física en la iglesia podrías venir toda la semana y no congregarte congregarte es más que asistir a la iglesia congregarte es venir para poder no solo escuchar la palabra sino ser animado como cristiano y animar a otros cristianos ¿a qué? a mantener la esperanza cristiana eso es congregarme entonces no significa que si un día faltaste a la iglesia porque no sé era el día que tu hija iba a jugar fútbol y tenías que ir a verla no significa ah fallé ya Dios no me ama y no me congregue claro si haces eso cada domingo definitivamente no te estás congregando pero congregarse tiene que ver más con esto con venir a la iglesia para tener comunión y compañerismo así que el día de hoy terminaremos haciendo algo muy bello celebrando la cena del Señor y que mejor que con un pasaje en el que aprendemos que Cristo es el mejor sacrificio ¿verdad? creo que si el día de hoy Dios te ha mostrado que has confiado en tus obras en tus esfuerzos para ser una mejor persona en lugar de confiar en Cristo como el perfecto sacrificio que nos nos hace completos delante de Dios hoy es un día en el que puedes venir al Señor y arrepentirte de eso y decirle Señor perdóname estoy tratando de hacer lo que solo tú puedes hacer si a lo mejor llevas alguna culpa cargas alguna culpa tráela delante del Señor el día de hoy lidia con tu pecado delante del Señor no ocultes más el pecado no trates de cubrir el pecado con buenas obras bueno si me congrego más si me meto un discipulado seguro Dios va a perdonarme este pecado no es la manera de lidiar con el pecado esta es la manera adecuada el arrepentimiento la confesión y la restauración que hay por medio de Cristo ¿tienes temor de acercarte a Dios? el día de hoy reconoce que Dios te pide que te acerques a Él en base a Cristo y que te acerques con confianza Dios quiere que te acerques a Él y a lo mejor no has podido mantener esa esperanza cristiana siempre bueno el día de hoy pide al Señor que te ayude a mantener esa esperanza en su muerte y resurrección y has faltado en poder congregarte correctamente y estimular a otros a lo mejor es porque tienes culpa y por esa razón no has podido recibir con libertad este servicio de otros hermanos que te estimulan a lo mejor por eso termina la reunión y dices vámonos y no tienes más compañerismo con otros porque hay culpa lidia hoy con esto para que puedas tener libertad de tener compañerismo cristiano has lidiado con el pecado definitivamente Señor hay tantas cosas de nuestro pasado que nos avergüenza Señor y algunos de mis hermanos incluso tienen temor de acercarse el día de hoy a ti Jesús hermanos en la iglesia por temor al pasado Señor y aunque ya les has perdonado Señor muchos de ellos batallan con creer que en verdad no te acordarás más de sus pecados Señor por favor que sepan que la base del perdón no se encuentra en su buen comportamiento sino en el sacrificio de Cristo y que eso Señor nos lleve a poder entonces si caminar en buenas obras no para ganarnos la salvación sino porque nos has salvado y has tratado con nuestro pecado y nos has limpiado ya nada estorba que nos acerquemos a ti Señor has quitado el velo Señor que no nos permitía pasar ahora tenemos libertad para acercarnos Señor permítenos acercarte acercarnos a ti con un corazón sincero Señor con un corazón genuino y leal a ti Señor con la confianza de que eres bueno que has sido bueno en el pasado Señor gracias por este pan que representa tu cuerpo Jesús dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mi participemos del pan juntos también esa noche después de haber sonado dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mi participemos juntos de la copa Señor gracias porque nuestros fracasos no te han impedido Señor amarnos y salvarnos Señor nuestra infidelidad no ha hecho menos tu fidelidad Señor eres tan bueno y el día de hoy celebramos esta cena recordando Señor que moriste por nosotros pero que también resucitaste que eres el centro de nuestra vida y si hoy tenemos vida es por ti Señor no por nada bueno que hayamos hecho nosotros Señor capacítanos con la gracia tuya para vivir cada día Señor confiando en tu perdón Señor pero también viviendo esa vida agradable no en base a nuestras obras y poder propio Señor sino en base al sacrificio de Cristo y al poder que tú nos das para ser santificados que nos has hecho completos aquellos que hemos sido santificados y es en tu voluntad Señor te damos gracias por este día en el nombre de Jesús Amén